Muy buenas chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión vamos a hacer un video improvisado Nos dirigimos hacia el Pital Y pues es un lugar de la zona más alta En El Salvador, un cerro muy bonito En el cual hay una vista espectacular Así que vamos a conocer Un vlog super express, super rápido ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno chicos, nos encontramos en las pilas Aquí un poquito abajo del Pital Estamos aproximadamente a 16 grados Y está verdadísimo En ese momento vamos a ir caminando Hasta El Pital Que no estamos en El Pital aún ¡No! No agarre nada Pero vamos a disfrutar No, en serio no Yo soy super amante del frío Así que vamos a gozar de eso ¡Vamos allá! Lo que les podría asegurar Es que con este frío Mi calor hace Me he venido corriendo ¡Mesa rica! Ya estamos a metros, centímetros A instante De estar en el lugar Y pues sí La experiencia está bastante helada Estamos en los Alpes del Pital El clima está estupendamente maravilloso Es casi al mediodía Y esto está bastante fresquito Estamos en los Alpes del Pital Aquí pueden observar y ver con sus ojos Bienvenidos a Welcome to the Pital Los más altos del zapador Tres por persona Bueno, ya estuvo bueno Regresémoslo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya estamos en el Pital, chicos Y siendo honestos No hay mucho que ver Porque hay mucha neblina Pero la experiencia estuvo bastante bonita Vamos a hacer unas cuantas tomas más ¡Oh, qué césped más chévere! ¡Ese minuto dice! ¡Ya, ya, ya! ¡Uy, cosita intenso! ¡Uy, cosita intenso! ¡Uy, patro, 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 patro ¡Este minuto! ¡Este minuto! ¡Este minuto! ¡Venida! Estamos aquí por no estar allá, zorrían Un rico de comida, desimosamente Los precios están un poco elevados Pero... Dice que vayan, nos da ahorro ¡Qué esperante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Usted puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, aquí nos vamos a despedir en ese momento Gracias por este maravilloso momento Ya me estoy congelando Aquí está terriblemente Maravillosamente helado Creo que hasta ahí no se me está haciendo Bueno, muchas gracias por haber Piso el dedo Por darle nada, comenten, compartan, suscríbanse Y Adiós en el siguiente camino Hola ¿Quieres ayudar a tu queridísimo amigo T-Rex? Está muy sencillo He abierto una web en la cual tú puedes adquirir muchos productos Que Amazon me ha facilitado Y para ello lo único que tienes que hacer es Buscar Google O acá abajo en la descripción también lo puedes encontrar Descript sobre un artículo Y lo compras directamente desde Amazon con mi código Esto me ayuda muchísimo chicos Para seguir adelante con este canal Y si no quieres comprar nada y hacer simplemente Una donación Oye tú ya te suscribiste al canal ¿Quién yo? ¿Quién no? Pues hazlo Aquí puedes hacerlo Y aquí está el video anterior ¿Quién no? ¡Ah no! Está bien, está bien